Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este espacio deportivo aquí en su casa en Onda Argentina's Televisión. Hoy es viernes, día 27 del mes de septiembre, llegando ya al final de este mes con jornada de fin de semana para los equipos representativos. Dos de los tres tendrán encuentro, el fútbol y el balonmano. El baloncesto, ya saben, perdió el miércoles la Copa Diputación, esperará hasta el día 5 para el comienzo de la Liga en León. Nos quedamos con el mundo del fútbol. El argentino de la escuela de fútbol que ha entrenado toda la semana después de descansar el lunes. Y hoy el técnico Fran Justo habló de su equipo, de cómo se encuentra, lógicamente motivado después de la victoria frente al Intercity. Habló también del rival, de cómo es este Villarreal B, un rival muy duro. Y también, lógicamente, de la importancia de ganar ya en casa para ofrecerle a la afición una victoria. Bueno, al final estamos en una liga en la que hay varios filiales. El Villarreal B, bueno, pues es recién descendido de segunda división. Creo que era el único filial del fútbol español que estaba en Liga de Fútbol Profesional. Esto habla del nivel del rival que vamos a tener delante. Sí que es verdad que ha tenido un cambio generacional, pero hay futbolistas que continúan. Yo me enfrenté a ellos hace dos años en segunda división y que continúan. Hay otros que han cambiado. Es un equipo que, como bien digo, que tiene capacidad de hacer las cosas bien con balón, de hacer bien las cosas cuando no lo tiene, de transitarte de una manera muy, muy peligrosa. Y después, en el balón parado, se nota que está muy desarrollado. Y vamos a tener que estar muy exigidos, tanto en ataque como en de decir Iván Turrillo, es decir, Algeciras Club de Fútbol, que estoy muy orgulloso de poder conocerle y poder trabajar con él. Y desde aquí darle la enhorabuena. Creo que es algo muy, muy, muy difícil de conseguir. Algo muy meritorio y animarle no a que sean otros 500 o más, porque seguro que a lo mejor su hijo no estaría muy contento, pero que sean muchísimos más y nosotros podamos tener la suerte de seguirle disfrutando en el día a día y de ser un ejemplo, como lo es, de capitán cuando le toca sumar desde dentro, cuando le toca sumar desde fuera, cuando le toca sumar desde el entrenamiento, cuando le toca sumar desde el vestuario, cuando le toca sumar desde el momento en el que hay una racha en la que no vienen las victorias y el equipo no está todo lo bien posicionado que le gustaría. Y es cuando yo siempre digo que se vea a las personas y a Iván Turrillo es un ejemplo para todos los que la rodeamos. Fútbol a las siete y media el domingo aquí en Algeciras. El sábado antes, es decir, mañana tenemos balonmano, pero en este caso juega en Sevilla frente a Montequinto. El líder, porque Algeciras, el balonmano Ciudad de Algeciras es líder después de la victoria la semana pasada ante Madrid, quiere seguir estando en lo más alto de la tabla. Para ello debe de ganar este conjunto sevillano que no se lo pondrá fácil. El conjunto de Iñaki Pérez está preparado para conseguir la victoria. Este fin de semana se disputa la segunda jornada en Primera Nacional de Balonmano, Grupo F entre el balonmano Montequinto y el balonmano Ciudad de Algeciras. Ambos equipos llegan a este partido con la necesidad de sumar puntos. Uno para mantenerse en la lucha por los primeros puestos de la clasificación, como es el caso de los algecireños, y otros los sevillanos para ganar el primer encuentro, ya que perdieron la pasada semana frente a Balonmano Málaga por un gol de diferencia. El partido se disputará en el pabellón de Montequinto mañana sábado a las 18.30 horas. Iñaki Pérez quiere estar arriba con su equipo esta temporada. Lo escuchamos. A nivel de confección de plantilla, el club ha hecho un esfuerzo, los jugadores también han hecho un esfuerzo, porque había jugadores que tenían ofertas para marcharse fuera. Todo el mundo ha creído en el proyecto y es un año para dar un pasito más. El pasito puede ser más pequeño o más grande. Nosotros vamos a ir poquito a poco. Nos marcamos un objetivo, que era mejorar la clasificación de estos dos últimos años. Queremos ser ambiciosos y vamos a pelear por llegar a Navidad entre los cinco primeros puestos y luego ya veremos. Nuestro objetivo es ese, estar donde más alto podamos. La competición nos va a colocar obviamente en nuestro lugar. Te tienen que respetar las lesiones, las temporadas en este grupo además son muy largas y muy duras. Entonces, como tú has dicho, vamos a ir primero a un objetivo a corto o medio plazo. Llegar a octubre, noviembre, vamos a valorar cuántos puntos hemos sacado e ir mes a mes quizás siendo un poquito más ambiciosos. Ojalá, lo primero, el público en general, que nos apoye haciéndose socios, sobre todo viniendo aquí. Hoy había un ambientazo y los jugadores lo agradecen, las instituciones públicas, las empresas privadas, todo el que pueda apoyar, bienvenido sea el apoyo. Nosotros trataremos de cada día ser mejor equipo. No tendrá Liga, pero Udea entrena, lógicamente, para el día 5, la próxima semana, comienzo de la temporada. Estuvimos con el entrenador de Algeciras, Miki Ortega, enfadado, lógicamente, con los suyos, pero también nos decía que, lógicamente, el tiempo de equivocarse es la pretemporada. Ya la mente la tiene puesta en el comienzo de Liga. Sí, por supuesto, ahora viene lo que ya empieza a contar. Realmente cuenta todo, al final todo suma y todo va a la mochila, como se dice, pero es verdad que ahora es cuando empieza la clasificación. Es real. El equipo tiene que resetear, tiene que coger lo bueno que hicimos el domingo o lo bueno que hicimos el miércoles pasado hoy en Sevilla, aprender de lo malo que hemos hecho hoy. Y, bueno, hoy, de cada partida también hay cosas malas, hay cosas buenas. Tampoco vamos a decir que todo absolutamente todo ha sido malo, pero es casi un partido muy espeso, donde no hemos estado acertados, pero vuelvo a repetir que no valga para sacar conclusiones. para buscar soluciones a lo que hoy no hemos sido capaces de hacer. Y una más de baloncesto, porque tuvimos la presencia el miércoles del presidente de la Federación Gaditana de Baloncesto. Un presidente que nos dijo que estamos de enhorabuena. Han subido las fichas, hay mucho baloncesto y de mucha calidad en la provincia. Esto es lo que nos decía Alfonso Magrañal. Pues mira, la verdad es que estamos muy satisfechos, estamos muy satisfechos en Algeciras, en el baloncesto de Algeciras y el baloncesto de la provincia. La verdad es que el crecimiento desde la pandemia hasta ahora está siendo constante y casi, que nos sorprende año a año. Ahora, por ejemplo, hemos cerrado la inscripción de licencia hasta la categoría minibasque y tenemos más de 30 equipos con el número del año pasado y el año pasado tuvimos números de récord y este año lo volvemos a hacer. Así que muy satisfechos y muy contentos con el trabajo, que yo siempre digo, el trabajo de los clubes en el día a día. Y aquí en Algeciras, los dos clubes también, con un número de equipos en cantera muy, muy, muy alto. Muchos niños y muchas niñas jugando al concepto. Así que nada, muy satisfechos y creo que va a ser una muy buena temporada. Con esta buena noticia nos despedimos. Ya saben, el próximo lunes les esperamos aquí en su casa, en Onda Algeciras Televisión. Recuerden, tienen una cita el domingo, 7 y media, Estadio Nuevo Mirador, Algeciras Club de Fútbol, frente al Villarreal B. Le contaremos lo que haya pasado allí el próximo lunes, también lo que haya pasado en Monte Quinto para el conjunto de Balonmano. Pasen un buen fin de semana. Hasta el lunes. Adiós. 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 Adiós.